Pues buenos días, bienvenidos a una edición más de Tomando el Aperitivo.com, ya la número 12. Hemos ido poco a poco creciendo en este programa que además es de su preferencia, porque en los últimos siete días ha sido el programa más buscado en Google. Así que se lo agradezco. Para los que no os oyen en la radio, voy a ir tomando el aperitivo con un director de campo que se llama Antonio Carrascosa. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, aquí andamos, ¿verdad? Tú vas a tomar agua, yo en Rioja, y estamos en la Plaza Mayor de Guadalajara, que todo hay que decirlo, en el Dublin House, que es quien nos patrocina este programa y nunca lo olvido ni lo dejo atrás. Hoy vamos a hablar de campos, hoy vamos a hablar del tuyo, porque para eso has venido, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, ¿cuál es tu campo? Tú, nadie mejor que tú, que para eso lo diriges, además eres accionista, ¿no? Sí, eso es. Bueno, pues mi campo es Cabanillas Golf, está aquí muy cerquita de Guadalajara, está en Cabanillas del campo. De Guadalajara pues estaremos a unos 6 kilómetros o así. Y bueno, y es Cabanillas, es un campo que lleva desde 1995 abierto, empezamos con 9 hoyitos, y poco a poco hemos ido creciendo, ya tenemos 18 desde el 2002, y luego ya hemos ampliado con Pitch and Pad, y lo último con lo que hemos ampliado ha sido con meterle en el Pitch and Pad el tema del fútbol. Ah, ¿sí? ¿Habéis metido fútbol? Eso no lo habéis visto. Sí, hemos aprovechado el espacio del Pitch and Pad para compartirlo con el fútbol, que bueno, es un deporte que parece que va a empezar a tirar, sí, y que ya se están creando pues sus organizaciones, sus federaciones, y están ahí detrás de que lo consideren ya deporte y bueno, y que lo practique mucha gente. Yo como sea, digamos que unos lustros más mayor que tú, esto lo vi, y quizá lo recuerdas, se lo sepas, vi que Asensi arrancaba esto hace un montón de años, aquí el jugador del Barcelona, yo creo que hace más de 30 años, pero los últimos dos o tres ha sido cuando realmente se ha visto que esto arrancaba, ¿no? Sí, la verdad es que Asensi sí que dicen, o yo por lo que he leído y por lo que me he documentado cuando empezaba a informarme sobre este deporte, pues que fue el verdadero, él se llama como el creador de este deporte, y luego han ido surgiendo muchas asociaciones y muchas otras organizaciones que organizan ligas, organizan muchas series de torneos, y tienen además ya muchos jugadores habituales. Sí, y además yo creo que para iniciación, ¿verdad?, de mucha gente que no está en contacto con un palo, yo creo que puede ser bueno para acercarse al campo. Sí, sobre todo tiene de bueno eso, que te da ya como un primer contacto con el golf, o algo bueno que tiene el golf, o una de las cosas que más importan, o que más engancha para mi forma de ver, que es la competitividad que te da el golf, entonces, y ven desde el minuto uno cómo puede cambiar en nueve hoyos, de hacer en los primeros hoyos un buen resultado, empezar mal, a como tu contrincante se puede ir animando, y al final, llegar al final de los hoyos, casi empate o igual, y jugar la partida en los últimos hoyos. Y eso lo ven desde el primer día. Sí, no, la verdad es que sí, yo solamente he jugado una vez al fútbol, el señorío Illescas, que lo conocerás, con Mauricio Ruescas, que me dijo, oye, vente y jugamos al fútbol, que no como nunca, le tengo una parida espantosa, pero juega bien al golf, juega muy bien al fútbol, pero me pareció muy muy divertido, muy muy divertido. Sí, sí, ya te digo, es divertido, y bueno, esperemos pues nada, que el que lo quiera probar, ahí estamos, para que venga a probarlo, se tiene que traer su balón, eso sí, que de momento no tenemos balones, pero nada más. Hay pádel también en Cabanillas, ¿no? Hay pádel, hay pádel, que tienen ocho pistas, además que es un club bastante grande en Guadalajara, tiene muchos socios, llevan también la pista del casino, y llevan también alguna aquí en Guadalajara, y bueno, ahora de hecho están montando uno de los mayores torneos de la provincia, que ya van, que quieren llegar, va a tener un récord de llegar a los 300 jugadores, creo, y creo que están por ahí, por ahí, y bueno, y la verdad es que lo están haciendo muy bien, hay muy buen ambiente, los fines de semana, sobre todo, está lleno, siempre lleno de torneos, y por las tardes, normalmente, es muy difícil conseguir hora de pista. ¿Tiene que ver con vosotros también, supongo, o no? Bueno, lo tenemos subcontratado, pero sí, sí, vamos un poco de la mano, y trabajamos también conjuntamente para muchas cosas. Oye, ¿qué unido siempre está, verdad? El golf, el pádel, no sé por qué. Sí, la verdad es que, bueno, está un nido, sí, no, te diría, sí, o sea, se ha puesto muy de moda el pádel, y por lo tanto, pues, algo que todos los campos de golf tenían al principio, que eran pistas de tenis, y el tenis yo creo que se ha quedado un poco más, lo practica menos gente, últimamente, y se ha practicado más el pádel, pues se ha transformado a esas pistas de tenis, pasarlas a pádel, porque era lo que estaba un poco más en auge, y lo que la gente más practica. Entonces, al final, nosotros, ya te digo que está ligado por eso, más que porque los jugadores de golf jueguen al pádel. Sí. Y al revés, ¿sabes? O sea, es más, el jugador de pádel, hay de todo, evidentemente, yo también juego al golf y juego al pádel, o sea, y son perfectamente compatibles, no por ello quiere decirlo. Sí, yo creo que sí. Pero sí que es verdad que el que juega más al pádel, a ciertos niveles ya está más metido al pádel y al golf igual. O sea, uno juega un hándigo abajo al pádel, a lo mejor juega por hobby y tal, pero no juega alguna vez, pero no es asiduo a jugar al pádel. Yo soy hándigo apto, tengo un hándigo a 6, y no juego al pádel, por una cosa, yo me tuve que salir del tenis por una rodilla, y entré en el golf por eso, entonces no puedo volver para atrás ahora, porque la tengo igual de hecha polvo. Eso también influye, que al final en el golf es un deporte que, bueno, las lesiones son más raras, es menos común que alguien se lesione por el golf, entonces, y en el pádel, en el tenis, pues sí que, en ciertas edades, pues sí que son habituales las lesiones, entonces eso es otro hándicap que tiene. 35 años, que fue cuando me la señora Rodilla, y haría muy buenas. Eso es. Bueno, cuéntanos un poco más de tu campo, porque como yo no soy periodista, divago, charro con un amigo, que tú y yo nos llevamos muy bien, y por eso es, me vas tomando el aperitivo. Un poco como os iba contando, pues tiene los 18 hoyos, que yo creo que son 18 hoyos espectaculares, todos, es un campazo, es un campo muy completo, que tienes que jugar todos los palos de la bolsa, que los hándicap bajos se lo pueden pasar muy bien, y pueden sufrir mucho también, porque hay que saber jugar con la bola, y que hay que controlar. Es un campo duro. Es un campo duro, normalmente suele hacer viento también. Bueno, tenemos 14 hoyos con agua, eso que decía al final, 14 con agua, y 12 que tienen agua y out por cada lado, entonces al final, ¿qué quiere decir eso? Que es muy difícil que en una vuelta no penalices en alguno de los hoyos. Y out con cuesta hacia la derecha o hacia la izquierda, que es una faena increíble, porque la bola se te va como lo has dejado cuidado. Eso es, eso es. Tienes que andar, sobre todo desde el T, tienes que andar muy fino, para hacerle pocas. Las salidas son durillas, sí. Los grines sí que son muy grandes y son nobles, o sea, donde rueda muy bien además, los tenemos, la verdad es que últimamente, y bueno, intentamos mantener esa línea, está muy bien cuidado el campo, y los grines están espectaculares últimamente, y la verdad es que la bola rueda muy bien, y son muy nobles, y son muy nobles, porque donde ves la caída, y donde la tiras, va. No hay extraño, no hay dobles caídas, es un poco, son nobles, por eso. O si ven bien, o sea, está el campo, ya te digo, es un campo muy completo, y bueno, el que no lo conozca, pues yo les animo que vengan a conocerlo. Merece la pena, yo hace como año y medio que no he jugado al campo, porque no he jugado, he tenido un problema de rodilla, que es el que decía, pero parece ser que se ha estabilizado, es la rodilla derecha, que no es que influya mucho en el golf, pero si, cuando vas a hacer la referencia de peso, te caes, pues no puedes jugar eso. Ese era el problema que tenía, he ido mejorando, y tú me has visto que estoy entrenando todos los días, porque tengo un campeonato, y quiero quedar aceptablemente, evidentemente, no cumpliría mi hándicap, porque no conozco el campo, evidentemente son dos días, con lo cual, o voy en forma, o estoy jorobado, pero jugaré la semana que viene el campo otra vez, porque quiero testarme, a ver como, pero solo, no un campeonato, sin presión, sin presión, efectivamente, y veré como está, pero lo he visto por fuera, también lo he visto muy bien, el campo de par 3, que a mí personalmente, me gusta mucho, tanto jugarlo, como jugar específicamente ese campo, ayuda mucho al juego corto, está muy bien cuidado. Sí, la verdad es que, el juego corto al final, en el golf, yo creo que es la parte más importante, porque es donde, donde está el resultado, entonces, bueno, el pitch and pad, la verdad es que es muy divertido, los tiros a green, el hoyo más largo, son 110 metros, y el más corto, son 58, pero los tiros a green, son muy bonitos, también, porque se juega mucho, con el movimiento, tiene mucho, mucho movimiento de tierra, y los green, bueno, la dificultad que tiene, el pitch and pad, son los green, que los green, la verdad es que, estos sí que son más movidos, así que, bueno, al final, al no tener, esos obstáculos de agua, pues, entonces, bueno, pues la defensa que tiene, un poco el pitch and pad, son los green, entonces, sí que te hace, te hace estar fino con el pad, porque si no, si no, si no, si no, si no, si no recuerdo mal, eran las alturas, quiero decir, el green está abajo, sí, eso es por eso, jugamos un poco, con el movimiento de tierras, de los tiros, todos los green, no hay ningún tiro ciego, por supuesto, no hay, sabes todo, y, los green los tienes bien enfocados, lo único que ya te digo, que al final, juegas con las alturas, pues el tía está en alto, o en el siguiente, te lo encuentras al revés, que es el green, el que está abajo, y el tía en alto, pero ya te digo, son todos tiros, el más largo de 110 metros, bueno, lo que debe ser, eso es, bueno, se puede hasta 120, pero nosotros, eso es, el más largo es de 110, y ya te digo, tiene, por donde está colocado, que está colocado, en la parte alta del campo, entonces, pues en la parte, vas viendo, por toda la parte derecha, del pitch and pad, vas viendo el hoyo 1, vas viendo el hoyo 2, cuando llegas al 3 y al 4, te pones en el ti del 5, y estás viendo, prácticamente, 6 hoyos de la vuelta enteros, con el lago grande, y entonces queda, la verdad es que, es bonito, es muy bonito, a mi hija también le gusta mucho, a mi hija, que la has conocido ahora, tiene 7, va a cumplir 8 en julio, y tiene cándiga desde hace 2 años, y le gusta mucho el pitch and pad, claro, porque en los campos largos, le cuesta una barbaridad, normal, es muy pequeñita todavía, nosotros para, para un poco combatir eso, porque Cabanillas, como has dicho, pues al final, es un campo, es un campo largo y técnico, pues para combatir eso, sobre todo, principiantes, niños, hándicadas, asaltos, hicimos un, aparte de generar un ti naranja, pues es verdad, lo vi ayer, que son, que son hoyos más cortitos, hemos puesto, los tis al principio de las calles, los pares 3, pues en vez de ser de 180 metros, pasan a ser de 80, de 100, o sea, tiros son muy buenos, y que hicimos además de eso, de sacar ese ti naranja, valorarlo, para caballeros, todos los recorridos, entonces está valorado, el ti de naranjas, el ti de rojas, y el ti de azules, entonces cualquier caballero, yo mismo, con hándicada 4, me voy al ti de naranjas, y jugaré con hándicada 2, y es un par 66, más entretenido, claro, eso es, más entretenido, desde rojas, se queda un par 68, y desde azules un par 70, y luego ya, amarillas y blancas, par 72, entonces así, también se juega un poco, con la idea, de esos 4 recorridos, que de hecho hicimos un, hicimos un torneo, que se llamaba, Race to Pro, porque era para, clasificarse para el pro, van del ALS, para que los socios pudieran, entrar y conseguir una invitación, lo hacíamos los viernes por la tarde, e hicimos 6 pruebas, y van, fueron 2 de cada ti, 2 de ti naranja, 2 de ti azul, de rojas, y 2 de ti azules, y participaban cada uno, lo que quisiera, y sí, sí, y ahí estuvo, y estuvo muy bien, y los resultados, ya te digo, no te creas que, a ver, había 38, 40 puntos, 36, la gente cumplía, pero tampoco hacía resultados, que decías, hacer 50 puntos, pues por salir de naranjas, pues no, no, hay que jugarlo también, y ahí están, es curioso, decías, de 180, 80 metros, y aún así, se pasa duro, ¿no? sí, 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 la verdad, hombre, se queda con el lago, y tal, pero al final, claro, claro, está bien preparado, claro, supongo, hombre, lo bueno que pasa también, que los pares 5, sí que es verdad, que sales desde la calle, pero pasan a ser pares 4, entonces ya, claro, ya no tienes paquita partida, también estás un poco, te has quitado la dificultad de la salida, pero al final estás jugando como el segundo golpe de la calle, entonces, también hacer 4, es como si cumples el par, desde el tipo de un par 5. Qué entretenido, lo vi, vi que teníais un anuncio, lo vi ayer, he probado la experiencia de jugar desde naranjas, pero se lo tengo que preguntar, y si me había olvidado, te agradezco que le hayas comentado, muy interesante, e insisto, yo que soy muy familiar, no soy ya tan competitivo como era antes, y soy más familiar, me gusta más jugar con mi hija y tal, y ella, pues una de las cosas que le pasa, es que con los niños tan pequeños, pues, y más siendo niña, algo que me ha costado comprender, en cuanto ve una mariposa, un pajarito, una flor, se va, y le va a ver el pajarito, se va a ver la flor, se va a ver no sé qué, entonces, cuan más porto sea ese recorrido, más fácil es de centrarla, y además de que saque rendimiento ella, y que disfrute más con el golf, y al mismo tiempo con los pajaritos, las florecitas, el campo y todo eso. Eso, o sea, al principio sí que es verdad que los niños pequeños, a ver, en un campo de golf, como tú has dicho, pues hay muchas cosas, hay mucha vegetación, hay mucha biodiversidad, entonces, además que es que los animales, por lo menos en cabanillas, están acostumbrados al tránsito de gente, entonces puedes ver conejos a 5 metros, No, no, a 5 metros no, es que sabía que ibas a decir eso, y venía preparado, sigue, sigue, perdóname. Puedes ver, ya te digo, animales patos, gansos de marruecos, estos son marrones, hay muchas aves migratorias también, entonces es muy fácil que los niños al principio, Mira, mira, por ejemplo, por ejemplo, se lo voy a poner aquí, pero luego lo verán bien puesto, un pequeño conejo recién, prácticamente recién nacido, que estaba el lunes pegando bolas, y se me vino a verme, se me quedó ahí tranquilamente, sin ningún miedo, sin ningún problema, y ahí estuvo un buen rato, y fue muy agradable, además. Ya te digo, que los pueden ver, entonces es normal que los niños al principio, el golf son muchas horas, entonces, bueno, pues al principio, sobre todo cuando empiezan y son pequeños, pues sí que es verdad que el método de trabajo, de mezclarlo un poco con juegos, con otras actividades, que el movimiento sea parecido al golf, que tenerlos un poco, pues por ejemplo, lanzar una pelota de rugby, o batear a una altura determinada, ciertos juegos, tirar un frisbee, con la mano izquierda, con la mano derecha, con la mano derecha, pues por ejemplo, desde los 15 años que lo conocí, pues por ejemplo, todo este tipo de actividades, al principio, sí que es verdad que, para estos niños lo agradecen mucho, y es la más forma de, de bueno, ir centrándoles, y luego ya, poco a poco, dar el paso para salir al campo, y estar sus 5 horas, y luego, mira, nosotros hace, hace dos fines de semana, hemos tenido, un puntuable nacional, con Madrid, que se fue a Madrid-Castilla-La Mancha, y bueno, los Benjamines, al final se han jugado sus 18 hoyos, y, desde amarillas, todos, y claro, tienen 7, 8 años, y les ves jugar, y claro, no hacen distancia, pero pegan todas bien, y rectas, y les ves, sobre todo, los que les ves, es un método, de preguntarse los golpes, irse a buscar las bolas, no sé, más compañerismo, más, se va el otro al agua, se ve un, un, le da ánimo, sabes, nunca, no sé, que en otros deportes, como en el fútbol, en esas edades, con los niños, no ves, no ves eso, no ves esos valores, todos se dan la mano, se quitan la gorra, sí, eso es más, yo conocí a gente que estaba ahí, he trabajado, trabajo con ellos, y lo estuve viendo, había gente, de muchos clubes de Madrid, y bueno, gente específica, es muy conocida, y estuve ahí el domingo, el domingo que era el final, y la gente estaba muy amable, y efectivamente, son mucho más educados, que lo que a veces demostramos, los jugadores mayores, o incluso los jugadores profesionales, que esto es peor, eso es, jugando, eso es, sí, 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 ya te digo que sobre todo, yo, yo alucine más, porque esas edades, la disciplina que tienen, y el método que tienen, de muy al campo, y eso, eso es difícil de conseguir, y al final eso, es gente muy pequeñita, había ya gente, de 13, 14 años, chavales de 13, 14 años, sí, luego ya, y luego ya llegaron hasta 16, que eran los cadetes, y bueno, las chicas, sí que hay, hubo un poco falta de chicas, pero bueno, luego ya, luego de infantil, y de otras categorías, sí que hubo, además con muy buen nivel, las chicas también hay que decirlo, que muy buen nivel, hombre, siempre son más inteligentes, que nosotros, no solamente, porque tengo dos mujeres en casa, que me lo demuestran a diario, sino porque es que es verdad, es decir, son más tranquilas, juegan mucho mejor, dirigen mucho mejor, organizan y hacen una estrategia mucho mejor, y al final lo demuestran en el campo, sí, sí, se nota, y muchas más que los chicos, sí, que tenemos tendencia a irnos, sí, a ser un poco más brutos, a la parte bruta, sí, nuestra, eso es, eso es, eso es, oye, si quieres seguimos luego hablando un ratito de niños, pero ahora podemos hacer una paradita, si te parece bien, perfecto, y tras unos consejos, que siempre agradecen nuestros oyentes, y nuestros televidentes, pues charlamos un poco más de niños, que hay una escuela infantil muy interesante que tenéis ahí, bueno, una escuela de golf, infantil, juvenil, y cadetes, y seniors, y podemos charlar de ellos, ¿te parece? Sí. Ok, pues volvemos ya mismo, en tres minutitos estamos de vuelta. Te acompañamos, 24 horas, contigo. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad, o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano, Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores, te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web, juego-interior.es. ¿Conoces la edificación? Coaching Golf, ¿no? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles, desde Valencia, José Enrique Gardé, desde Marbella, y Mariano Puerta, desde Madrid. Además, Edna Puentes, desde Colombia. Carlos Vélez, desde Panamá, y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto Puma4.com El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Pues aquí estamos de vuelta tras esos consejos tan buenos que han oído. Incluso el torneo que ya han oído que va a haber próximamente en Mondariz. Los campos de golf que ya cuentan con... que les están dando los consejos sobre cómo ir y cómo estar. Pero aquí tienen a un director de un campo de golf a uno que personalmente me gusta a mí. Yo no sé si eso significa algo para ustedes. Pero yo se lo recomiendo. Es un gran campo. Oye, hablábamos de la escuela infantil de los torneos que tenemos por delante. Cuéntanos un poco a todos. Y especialmente a mí me atrae. Porque una niña siempre eso es bueno y además me gusta competir de vez en cuando. Pero cada vez menos. Todo hay que decirlo. Ya lo contamos. Sí, pues como se comentó un poco antes tenemos una escuela infantil que trabajamos con niños de todas las edades. Ahora mismo hay unos 38 niños en la escuela. El profe es Chema Orozco que, bueno, el profesor también es profesor del campo ha aprendido a jugar en el campo y, bueno, una vez que ha sido profesional pues contamos con él para la escuela. Muy buen chaval. Sí, es un chaval. Es un majete. Y su padre. Es el presidente de la... Sí, su padre es presidente de la aceleración de Castilla-La Mancha y que también ha aprendido a jugar en Cabanilla. Sí, sí, sí. Entonces es el socio desde, ya te digo, de los primeros. Además, Chema es de los primeros socios que tuvimos allí. Ya te digo, puede ser del año 96 a lo mejor. Un sitio majo y muy noble, además. Sí, sí, sí. Siempre, siempre. Chema, muy bien. Además que la relación siempre con la aceleración de Castilla-La Mancha ha sido muy buena con Cabanillas y, bueno, y todo bien. Y, bueno, de hecho hemos estado trabajando también este año sobre todo aparte de la escuela que tenemos nosotros de golf y que hemos trabajado mucho conjuntamente con la aceleración de Castilla-La Mancha el tema del golf en los colegios que, bueno, y conjuntamente con la aceleración y con la diputación de Guadalajara que echaron una mano para que hace posible que 1.200 niños pasaran en los dos campos entre Cabanillas y Valdeluz. Y, bueno, la idea es de ahí haber tenido una primera toma de contacto con el golf. Venían, le dábamos un clínico, una pequeña clase y jugábamos un hoyo los profes y a partir de ahí luego se seleccionan a unos cuantos niños por coli y se va a pretender hacer un torneo intercolegios que es la siguiente fase en Guadalajara. Pero eso ya se está haciendo o se va a hacer? Eso se ha empezado a hacer, este año hemos hecho ya la primera fase y a partir del año que viene ya empieza la segunda fase que es la de la selección y meter el golf como asignatura en los colegios de gimnasia con el kit que da la Federación Española que son palos de plástico no son de hierro para que no haya percance ni brechas ni nada parecido y bueno, y se hacen una serie de ejercicios y de ahí se instruye y se forma a los profesores de gimnasia para que sepan un poco impartir esas clases de golf y de ahí ellos hacen una selección de los mejores y compiten contra los otros colegios ya sabrás si es a un campeonato de nueve hoyos a como sea siempre estable por claro y bueno y a esos niños les da la licencia también la Federación Española les da la licencia entonces bueno es una actividad muy buena y pretendemos pues eso que al final el golf vaya creciendo en Guadalajara y bueno y crezcan las escuelas tanto de Valdeluz como de Cabanillas y se creen futuros promesas y futuros jugadores pero fíjate que es que mi hija y sus amiguitas que yo las he ido llevando y querían y eso a mí me interesa porque precisamente quería comentarte que el colegio de mi hija que es los maristas hay mucha gente interesada en jugar ahí y es un gran desconocido a veces el golf sí con los maristas yo la verdad es que fuimos he ido yo un par de ocasiones y la verdad es que bueno por unas cosas y otras porque también al final tienen varias el curso escolar sabemos como es estas las excursiones y muy marcado entonces bueno no fuimos capaces de coincidir en fechas y coincidir en implantarlo en este año pero bueno para el año que viene el curso que viene como se va a volver a hacer y estar dentro pues claro que sí ¿por qué no? ya te echaré una mano es lo que pueda por la parte que me toca que es el colegio de mi hija sí, sí, sí yo estuve allí yo estudié allí no, es muy bueno es un proyecto muy interesante pues sí, la verdad es que sí ya te digo y bueno y ahora la escuela la verdad es que bueno tenemos todo el año los niños hacemos campeonatos hacemos todo tipo de actividades como te comentaba antes pues mezclamos un poco juegos con el gol también para que no sea solamente gol, gol, gol porque al final para un niño pequeño pues una hora de gol puede ser un poco tediosa y puede ser al final no lo aguantan eso es no lo aguantan yo creo que no lo aguantan pues mezclamos con mezclamos con una serie de juegos que te llevan un poco al gol con juegos sí hacemos el curso de golf va como el curso escolar o sea que ahora en verano pues se para se para y igual se retoma otra vez en septiembre en navidad igual ya o sea una semana santa va como el curso escolar la escuela infantil y bueno pues ya te digo eso es más son grupos de todas las edades y se van haciendo pues luego ya se van haciendo por nivel y luego ya siendo cuando son más mayores sí que es verdad que normalmente pues ya empiezan a entrenar más en grupos más reducidos o de forma individual o cogiendo con el profesor porque ya necesitan un entrenamiento como más específico los jugadores que tenemos aquí por ejemplo Rodri Martín que al final es un Jarnica plus uno con cinco pues al final él necesita un entrenamiento y ha aprendido allí también en cabrón es un jugador que ha salido ahí y él necesita su entrenamiento específico porque ya en ese nivel eso es en ese nivel es un mundo tú has dicho que tenías cuatro yo tengo cuatro sí bueno tres con seis ahora que también es un nivel el mundo desde el mío que es un seis a cuatro y medio cuatro es un mundo la verdad es que ya entramos en unos Handicast ahí que a partir de ahí la verdad es que te exige un poco de entrenamiento si quieres mejorar o si quieres bajar una décima puede ser eso es esos niveles ya te exigen entrenar si abandonas un poco el gol la verdad es que luego cuesta cuesta cumplir cuesta cuesta bueno pero también dais clases a personas como yo sí por supuesto hay clases para hay clases para adultos los fines de semana en grupos también que bueno que al final se hace un poco serán todos los sábados una hora y media cada sábado y son 60 euros al mes que son grupos de cuatro personas que son para iniciación es una forma muy muy sencilla de iniciación y bueno y luego hay clases de todo tipo individuales que hay bonos clases de campo hay clases con trackman clases con videograbación hay un poco ya te digo que de todo lo que ahora mismo lo que ahora mismo me vi a Chema Orozco el sábado que fui a entrenar había muchísimos niños porque además hay muchas comuniones y los tuvo muy entretenidos haciendo jueguecitos en un sitio en otro y tal y se van todos contentísimos con el tema sí 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 eso ya te digo que la verdad es que al principio sobre todo lo que intentamos es hacer disfrutar a los niños y que después se vayan allí sobre todo con ganas de volver exacto con ganas de volver y que digan que le apetezca que al sábado siguiente sea el niño el que diga papá vamos al golf y no sea al revés que tenga que ir tirado de las orejas pero así decirlo de vamos al club y no que sea al revés que sea el niño el que pida oye quiero ir a niños y niñas que lo he dicho mal sí exactamente igual claro que sí el domingo este este domingo también estuve ahí entrenando y había tres niños vestidos de manileritos y tal o dos niños vestidos de manileritos jugando pegándolo encantado y luego todos los amigos suyos ahí jugando pegándolos encantado y las amigas sí claro que sí ahí cualquiera cualquiera que suba al campo de golf esto es otra de las cosas que en Guadalajara se desconoce un poco y es que cualquiera puede subir y pegar unas bolas cualquiera en la cancha de prácticas echando un euro a la máquina le salen las bolas y a partir de ahí si no tiene palo incluso se lo podemos prestar en recepción y dejando ahí el DNI simplemente o como consigna para y puede practicar y cualquiera puede probar a dar unas bolas eso es genial y a probar el golf ayuda mucho a perderle ese respeto que tiene la gente la verdad es que sí que todavía que hoy en día yo creo que quedan muy pocos campos en el mundo que estén restringidos a un uso exclusivo o sea al final casi todos los campos del mundo yo creo que la gran mayoría están las puertas las estén abiertas eso es entonces bueno cada uno luego habrá precios y habrá como todo pero pero al final las puertas siempre están abiertas tanto para practicar el golf como para subir a tomar una cerveza al lado del restaurante para pasar ahí un día o para hacer lo que quieran sí, sí y además es muy interesante y hay todos los precios quiero decir sí estamos hablando que la manías es un poco sí es un poco yo lo compararía siempre un poco al mercado de hoteles o sea que al final al final la única diferencia es que en los campos de golf no tenemos ni estrellas ni tenedores ni ningún yo creo que por ahí debería ir sí, yo creo que debería ir por ahí entonces pero bueno de momento como no la hay pues no nadie nadie puede calificarlo con estrellas o tenedores pero lo que sí que hay pues se diferencia un poco con esa exclusividad o ese precio o ese sí es un poco el valor al final ¿se puede contar el precio de cabanillas o mejor que lo llamen ni pregunten? sí, claro que podemos contar todos los precios están todos publicados en internet cualquiera puede visitar la página y tiene ahí todas las tarifas y bueno nosotros tenemos tenemos tarifas todo de socios y de externos porque somos un club social más que social somos un club mixto hoy en día entonces bueno nuestra masa social sí que es importante y sí que los socios pues bueno son mirados es quien sustenta el campo sí el campo son los que sustentan y cabanillas está donde está y tienen la trayectoria donde están por ellos y evidentemente pagan anualmente sí, pagan su cuota por ellos sí, pagan una cuota al mes de 90 euros muy razonable y luego a partir de ahí pues el green fee entre semana son 5 euros 18 hoyos 3 euros 9 y el fin de semana son 8 euros muy razonable y luego los torneos todos los torneos que serán socios son 15 yo creo que bueno los precios más o menos en cabanillas una persona que juegue que juegue asiduamente o sea que juegue dos veces tres a la semana más o menos alrededor de los 1600 euros al año es más o menos lo que está la media que yo al final yo por ejemplo lo comparo mucho con el esquí yo me voy a esquiar al año en invierno dos o tres veces y al final me estoy gastando más o menos eso esto es como ciento y poco al mes ¿no? aproximadamente sí, ya te digo que más o menos pues los 90 euros de cuota más los 20 que saques pues a lo mejor 120 eso es lo que puede costar jugando ya te digo jugando casi toda la semana tema familiar me figuro que tendrá algún tipo sí, por supuesto tema familiar podemos incluir todos los derechos de uso son familiares que se puede incluir conyuges se puede incluir niños, niñas se puede incluir todos los miembros de la familia los niños hasta 15 años es gratis tanto en cuota como el green fee es gratis completamente y la mujer la pareja son 40 euros la mitad y a partir de 18 años de niño creo que son 18 euros muy razonable también hasta los 25 si hay una familia con un hijo como yo que además es pequeña estamos hablando de 130 euros eso sería y estaréis incluidos los tres pudiendo disfrutar de todo también es verdad que hay al ser cabanillas también un campo como yo digo un poco de provincia como se suele decir pues bueno también al final abrimos un poco la mano en cuestión de oye si cualquier socio o su pareja quiere disfrutar de la piscina su hijo y no está incluido en la acción pues no hay ningún proceso normalmente pues oye también tienen las puertas abiertas y lo pueden disfrutar que no hay ningún problema la verdad es que es un campo muy familiar yo lo veo muy familiar también si intentamos un poco a ver hoy en día como está la industria del golf que cada vez es más difícil mantener ese núcleo social en un campo pues bueno nosotros la verdad es que intentamos mantener eso crear esa vida de club crear esa vida de familiar de que la gente pues tenga ahí su sitio de ocio y lo considere su casa también un poco que puedan que se considere su casa y que estén allí a gusto lo más a gusto posible puede cualquiera ahora mismo a día de hoy hacerse miembro del club eso sí cualquiera hoy en día puede hay mucha gente de Madrid además sí el 70% de la gente de los socios son de Madrid hay una comunidad de lo más curioso de coreanos ¿no? sí la verdad es que sí tenemos desde hace muchos años además son muy activos para que vivan serán unos colectivos como unos de 80 o así y la verdad es que bueno vienen un poco pues de la zona de Madrid de las marcas de LG de Kia de las embajadas también de Samsung pues un poco de este mundillo y bueno empezaron a hacer el grupo les gustó el campo empezaron a hacerse un poco famosos entre ellos y la verdad es que son muy activos como te digo porque participan en muchos torneos juegan bien además juegan bien y bueno y ya te digo suelen jugar entre ellos una vez a la semana y luego los fines de semana ya te digo son muy activos en torneos en el club y están metidos en todo y la verdad es que muy agradables siempre tienen un trato muy cordial son gente muy risueña que están todo el rato con la sonrisa en la boca y entonces la verdad es que es un gusto de hecho en las tarjetas nosotros tenemos en varios idiomas pues la frase que va un poco unida cabañera del golf está en tus manos porque todo el mundo puede jugar al golf que es a lo que nos referimos un poco y está en coreano fue uno de ellos el que nos lo escribió y le dijimos me gustaría ponerlo y ahí está ahí está en coreano por eso un poco o sea que no es un campo tanto de provincia es un campo muy internacional sí también tenemos yo he visto jugadores de golf que en su tiempo libre juegan al fútbol entre comillas profesionales de fútbol ex profesionales de fútbol tanto de Guadalajara del Real Madrid del Atleti jugando ahí sí viene mucho Pavón Paco Pavón es amigo mío también personal claro sí desde hace muchos años ya también y bueno la verdad es que viene mucho y venía mucho con Luis Fijo y la verdad es que bueno ya te digo Pavón lo he visto hace dos semanas y ahora porque está fuera pero siempre que me veo deseando venir y jugar y sí sí que suelen venir y ahora están viniendo mucho también ellos Paco y Luis sí que juegan bien sí que ya son handikas pues serán handikas seis y siete los dos sí son buenos son buenos que ya son jugones pero ahora están viniendo que están empezando están aprendiendo la primera plantilla del Guadalajara sí los de otro día por la mañana sí hemos hecho pues ya te va a raíz del fútbol y un poco pues mantuvimos un poco contacto y bueno y han empezado a venir con el fútbol y con el tema del gol les di yo además que les di yo personalmente un clínico de hecho ya no estaba y bueno y están viniendo están viniendo a jugar y la verdad es que están encantados y están viniendo pues de estas tres semanas que empezamos pues han venido todas sí 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 han venido han venido viniendo tres, cuatro no han venido los once o los veintidós que son pero sí sí pero han ido viniendo y bueno y poco a poco pues les irá picando el gusanillo este de gol porque el gol como ya te comenté antes es un deporte muy competitivo entonces toda esta gente que viene de un competidor que es un deportista élite o que compite al final siempre tiene ese gusanillo y el gol al final es un deporte muy longevo te va a acompañar toda la vida y vas a competir toda la vida vas a competir contra alguien o contra ti mismo entonces la gente competitiva la gente competitiva se engancha mucho se engancha mucho al gol porque dominarlo es muy difícil entonces cuando empiezas a notar que domina pero se puede dominar yo creo que habrá pocos en el mundo pero te puedes hacer la ilusión que lo dominas pero bueno el día que te vas a casa como diciendo ya sea a todos los niveles pues supongo que el Handicap 36 el día que cumpla el Handicap 30 pues dirá lo domino y el Handicap que bueno soy que tipo tengo eso es y luego ya luego ya está el otro mundo que es lo que se vemos en la tele pues como está ahora mismo John Ram como está que eso ya es otra galaxia y bueno y luego pues pero a todos los niveles yo creo que todo el mundo disfruta y siente eso de lo domino a mi nivel o lo controlo o la satisfacción de haber hecho una buena vuelta e irte a casa diciendo oye tiene un problema cuando empiezas seguro que también lo has visto y yo lo he comentado varias veces con amigos no sé por qué como es un palo una pelota todos pensamos que podemos hacer 250 metros o 300 o más por el simple hecho de darle con un palo a una pelota y encima nos enfadamos al principio por no hacer grandes distancias los hombres las mujeres no son más inteligentes pero los hombres siempre pensamos eso si al principio sobre todo la gente cuando se inicia cuando le das la primera vez como es un golpeo como tú bien has dicho al final todo el mundo va a darle fuerte a dar como el hachazo que les llamo yo entonces al principio luego les cuesta entender yo siempre les digo una cosa les digo el gol no es darle fuerte sino es repetir el mismo golpe entonces da igual que hagas 100 metros o que hagas 150 pero tienes que hacer 100 metros siempre entonces busca un movimiento que seas capaz de repetir la misma vez que posible si vas rápido y vas a darle siempre fuerte es imposible repetir un movimiento coordinado o sea al final te vas a descoordinar entonces yo siempre les digo eso buscar un movimiento con el que te sientas a gusto y puedas repetir que yo te diga hazlo igual hazlo igual y no cambies el ritmo por así decirlo o sea al final al principio sobre todo es eso marcar un ritmo para poder impactar bien a la bola si si básico bueno pues yo creo que lo podemos dejar ahí a no ser que me haya dejado algo en el tintero que como no soy periodista siempre se me olvida algo no bueno siempre ya te digo pues eso estamos muy cerquita por decir eso que Cabanillas que está siempre muy bien en el campo está muy cerquita de Madrid de Guadalajara más todavía del aeropuerto también y bueno y que invitar a todo el mundo a que venga a visitarlo yo creo que merece la pena es una muy buena experiencia en todos los sentidos si soy fiesta muy amable si yo creo que ya te digo y el trato al final es una cosa que en todo el mundo del golf está muy extendido que al final donde vayas pues siempre tienes un buen trato siempre tienes una reflexión que te atienden bien siempre tienes un vestuario que te dan tu toalla o sea hay una serie de cuidados que en otro tipo de instalaciones o de deporte no ves entonces en el golf pues bueno en ese sentido lo intentamos cuidar también mucho y bueno ahí estamos poco a poco trabajando bueno pues en unos meses si quieres te vienes otra vez charlamos tomamos el aperitivo y hablamos un poco de cómo se presenta el final de curso o el final bueno mejor dicho el final de año y el principio de curso ¿te parece? pues encantado de venir cuando quieras pues nada macho gracias por haber venido y hasta hasta dentro de muy poco tiempo ¿vale? señoras, señores gracias por estar ahí y hasta el siguiente programa que ya será la semana que viene cuídense chao chao volvemos en tres minutos Coaching Golf Radio señor ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿madruga feliz para jugar? ¿odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿le gusta la elegancia del golf? ¿le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿oye a la loca de la mente? queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas Coaching Golf Radio una radio online disponible en nuestras webs coaching-golf.es así como coaching-golf.es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchenos también en la web juego-interior.es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte en nuestra emisora llama a nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel e ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio